Vamos a iniciar esta pequeña muestra de cómo escanear una unidad determinada utilizando el antivirus Avas, que en este caso es una pequeña referencia como para sacarle la duda a Elías de cómo utilizar. En una clase posterior podemos utilizar el antivirus con cada una de las opciones y lo podemos explicar mucho mejor. Hoy simplemente lo que vamos a hacer es escanear una unidad, utilizar el antivirus Avas para saber si nuestra unidad tiene virus o no. Bueno, seguimos aquí, vamos a utilizar el buscador y aquí vamos a escribir la palabra Avas. Al poner esta palabrita nomás ya automáticamente nos dice que tenemos el antivirus instalado. Hacemos un clic acá en el antivirus, nos aparece, por ejemplo, el antivirus por default puede aparecer con esta opción, con análisis rápido. Yo lo que quiero hacer, en este caso, si yo quiero analizar rápido, hago un clic acá y va a empezar a revisar todas las unidades, hacerlo de forma, pero no profundamente, sino rápido, como le dice ahí. Después posiblemente me pida reiniciar el sistema, bla, 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 pero no es lo que yo quiero. Yo quiero específicamente una unidad, o la D o la E o la unidad que yo tenga. Entonces, para eso, vengo para acá y me voy a ir a la opción donde dice análisis de extraíbles, unidades extraíbles, ¿sí? O puedo utilizar carpetas seleccionadas si quiero una carpeta determinada o demás. Tengo un montón de opciones y acá fijate que tenéis un montón de opciones más como para poder ir configurando cada una de ellas. En este caso, voy a ir a donde dice extraíbles, voy a ir a la opción donde dice opciones, y aquí en opciones, obviamente, me fijo que esté también en las opciones, por ejemplo, donde dice todas las unidades extraíbles. Puede ser utilizar unidades de sistema, lo que yo quiero, pero aquí, en este lugar que posiblemente esté en otro, porque puede estar en otra opción, nosotros ya lo tenemos configurado acá, ya automáticamente aquí voy a ir a esta solapita que se abre y que se cierra, y voy a ir a la opción donde dice examinar. Cuando hago examinar, se tiene que abrir una ventana ahora que me pide tipo en forma de explorador qué unidad quiero yo escanear. Entonces, ahí le puedo decir, por ejemplo, la unidad D. Puedo abrirlo y seleccionar una carpeta determinada. No, yo directamente voy a utilizar la opción que dice data D. Entonces, sé que solamente esta unidad es la que va a escanear. Me voy y le digo OK, después una vez que ya tengo eso, le pongo aceptar y automáticamente iniciar. Y de esa manera, fíjate, Elías, que solamente empieza a escanear la unidad D. Empieza con todo su porcentaje, puede ser más profundo o no, puede ser más rápido o no, pero solamente estaría tocando la unidad D. Mientras que la del sistema operativo que sé, no, la de L o cualquiera de las otras unidades tampoco. O sea, bastante sencillo para poder entrar y poder analizar determinada cuestión. Y si tengo un pendrive, por ejemplo, que es una unidad extraíble, hago lo mismo, pero me fijo yo cuál es la unidad que tiene el pendrive. O sea, si tiene J, me voy a J. Si tiene Z, me voy a Z o la unidad que corresponda. ¿Se entiende, Elías, cómo es la cuestión? Fíjate que ahí automáticamente el porcentaje va bastante rápido, porque obviamente nosotros le pusimos también que haga un análisis rápido del sistema, pero en realidad no lo hicimos del sistema, sino lo hicimos de la unidad, en este caso D. Fíjate una cosita, aquí me he encontrado una carpetita, que en este caso dice Estudiar en Cristo Rey, un archivo infectado, que automáticamente, fíjate que empieza a tomar otro color, primero era todo, en este caso, celeste, y ahora empezó a tomar un color rojo. Ahora, cuando termina, me dice Análisis finalizado. Y mostrar resultado. ¿Para qué? Si yo hago un clic ahí, automáticamente me está diciendo que ha encontrado en esta parte un virus. En definitiva, este es el Corel X3, que es el que vos tenés, y es portable, es un archivo exe, pero en este caso lo está tomando como un virus. Si yo le pongo automáticamente aplicar, yo acá tengo la posibilidad de mandarlo a la baulera, corregirlo automáticamente, que seguramente me lo va a cambiar de nombre, eliminar el archivo o directamente no hacer nada. Como yo sé que este es un programa, directamente le pongo no hacer nada. Si no, ustedes ahí le ponen eliminar o mandar a la baulera, yo le pondría eliminar directamente. Y después aplico y automáticamente esa unidad queda desinfectada. ¿Has entendido? Después, ves, acá me pregunta si yo quiero reiniciar el sistema, para hacer, por ejemplo, un escaneo profundo del sistema operativo. Además, por ahora, como estamos grabando la clase y estamos estudiando, le vamos a poner que no. Pero de esa manera, tan simple y tan sencilla, hemos aprendido a utilizar el antivirus, o por lo menos parte del antivirus, para saber cómo se escanea una unidad determinada. En clases posteriores, obviamente, vamos a ver, por ahí de una forma más completa o más profunda, para qué se utiliza cada una de estas cosas, como para ya tener un predominio bastante interesante sobre este manejo de antivirus llamado ABAS.